Buenas tardes a todos y a todas. Autoridades, homenajeados, responsables de los diferentes cuerpos de seguridad, familiares, amigos, compañeros. Bienvenido y bienvenida y gracias por asistir a este acto tan especial que nos ha reunido hoy aquí. Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena. Y desde luego, nunca es tarde y siempre supone un buen momento tener la oportunidad de honrar y reconocer la labor de la Agrupación Local de Voluntariado de Protección Civil de Fuentes de Andalucía. Este grupo de personas, movidos únicamente por su vocación de servicio y ayuda a la comunidad, han sido merecedores de la medalla de oro al mérito de protección civil. Una distinción otorgada por la Junta de Andalucía para reconocer a quienes, con valor, altruismo y entrega, supieron estar ahí cuando más se necesitaba. Durante los momentos más duros de la pandemia, demostraron que aunque enfrentáramos el distanciamiento, nunca nos faltaría el apoyo mutuo. Y fueron responsables de aportar ese espíritu de cercanía, ánimo y esperanza que iluminó a cada vecino y vecina en aquellos días de incertidumbre y miedo. No solo acudieron para asistir en tareas esenciales y vitales para los fontaniegos y fontaniegas, como la entrega de medicamentos, alimentos y mascarillas. No solo prestaron apoyo y coordinación con los diferentes cuerpos de seguridad, montando servicios con policía local, aportando todos los medios en la colaboración con bomberos, contribuyendo a la propia protección de guardia rural y organizando la atención a los más mayores junto a Cruz Roja. Además, llenaron las calles de alegría en esos momentos de miedo y soledad, recordándonos la fuerza comunitaria de que solo el pueblo salva al pueblo en gestos tan simples como cantar cumpleaños feliz en la puerta de personas mayores y niñas. Siempre con una sonrisa y con la voluntad inquebrantable de ayudar sin esperar nada a cambio. Treinta y seis años de historia. Más de cincuenta voluntarios y voluntarias que han puesto su grano de arena, entregando su tiempo y dedicación para conformar esta gran montaña que supone el cuerpo de protección civil en la historia y en la vida de Fuentes de Andalucía. En cada acto cultural, en todas las actividades deportivas, dando ejemplo y acompañando en cada movimiento educativo y social. Por eso hoy, 25 de octubre de 2024, desde el Ayuntamiento rendimos homenaje no solo a quienes han sido fundamentales en tiempos de crisis, alertas y emergencias, sino a aquellos que voluntariamente, día a día, dedican su tiempo y esfuerzo a la seguridad y bienestar de nuestro municipio. Por lo que nos sentimos inmensamente agradecidos y afortunados de que nuestro municipio esté en buenas manos, teniendo, además de la agrupación de protección civil, una representación de cada uno de los cuerpos de seguridad y emergencia. Este reconocimiento, perdón, es solo una pequeña muestra de la profunda gratitud y admiración que todos los vecinos y vecinas sentimos hacia cada uno de vosotros y vosotras. Por cada acto de generosidad, cada hora entregada y cada sonrisa compartida, en cada uno de estos gestos habéis sido guardianes de nuestro bienestar y verdadero ejemplo de lo que significa el servicio comunitario. Muchas gracias. A continuación, vamos a proyectar un vídeo elaborado por el equipo de comunicación con letra y música de Rubén Elkáiser y tras este vídeo tomará la palabra Francisco Martínez, nuestro alcalde. Gracias a todos. ¡Aplausos! Tras las sombras se hizo un claro entre las nubes, el mundo se paró, más yo nunca me detuve. Una mano, amigas, amigos, nunca lo dudes. Si algo se hace con pasión, casi nada lo destruye. Te pusimos corazón, no conocemos otro modo. Por ti, por mí, o sea, sé por todo. Te subimos en la calle y recibimos tu calor. Y aunque fuera desde lejos, parecía como el sol, que te inunda en la mañana, te levantas de la cama, pinta sonrisas en caras y te llena de valor. En mi interior había miedo igual que tú. Y dudé de casi todo, pero al fondo vi la luz. Por ti, por mí, o sea, sé por todo. Mi familia, protección civil, no conozco otros modos. Si hay ovejas, las cuidamos de ese lobo. Si hay una guerra civil, mi soldado no es de plomo. Estará en primera línea, lucharemos codo a codo. Sea lluvia temporal, pandemia cuenta con mi hombro. Con mascarilla y posando pa' esta foto. Dibujando una sonrisa y este aplauso pa' vosotros. Déjame que vele por tu anhelos y sueños. Y te acompaña en noces frías de invierno y sin ser un superhéroe. Tengo un poder inmenso, el poder de ver un mundo mejor y querer hacerlo. Déjame que vele por tu anhelos y sueños. Y te acompaña en noces frías de invierno y sin ser un superhéroe. Tengo un poder inmenso, el poder de ver un mundo mejor y querer hacerlo. Yo que amane la tormenta, seguiremos un avizor. Siempre me has herido cerca dentro de tu corazón. La luz que brilla cuando haya oscuridad. Los pasos que te acompañan solitario al caminar. Cómplice, mirada, un miembro de tu clan. El consejo de un callado que nunca te fallará. Pies en la tierra y dispuesto pa' actuar. Si tus sueños son comida, te ayudamos a volar. Mi uniforme ya es parte de mí, mi causa grande y noble. Velar por tu seguridad sin importar el dónde. Si el tiempo es oro, voy a batirme el cobre. Pa' que pueda disfrutarlo feliz bailando el doble. Soy tu aliado, un amigo, tu cómplice. Yo en tu camino queremos ser un vértice. Por si despegas podemos ser tu hélice. Más en silencio y cerca cual elipsis. Inquebrantable la voluntad del hombre. Que lucha por allá en la luz trajo un negro horizonte. Piensa en positivo, dime cuándo y dónde. Y si tienes miedo, tan solo di mi nombre. Si tienes miedo, tan solo di mi nombre. Piensa en positivo, dime cuándo y dónde. Inquebrantable la voluntad del hombre. Que lucha por allá en la luz trajo un negro horizonte. Déjame que vele por tus anhelos y sueños. Y te acompaña en noches frías de invierno. Y sin ser un superhéroe tengo un poder inmerso. El poder de ver un mundo mejor y querer hacerlo. Déjame que vele por tus anhelos y sueños. Y te acompaña en noches frías de invierno. Y sin ser un superhéroe tengo un poder inmerso. El poder de ver un mundo mejor y querer hacerlo. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido a este acto, a este modesto y humilde acto que no por ser así deja de ser importante para nosotros como ayuntamiento. Aterrizar los reconocimientos que otra Administración, en este caso la Junta de Andalucía, con esta medalla de oro ha dado a Protección Civil, más allá de querer hacerlo, de tener voluntad, debe ser una obligación. Procuramos siempre que cuando al hacer este acto, a pesar de que ha pasado algún tiempo, porque está vinculado quizá especialmente al trabajo que hace Protección Civil en la etapa, dichosa etapa, que todo el mundo, aunque nos quede lejos, la recordamos por dichosa, porque fue dura aquella etapa del COVID. Pero al final creo que debe ser una punta del iceberg, porque cuando se pone la cosa complicada es cuando sacamos lo mejor de cada uno. Y os puedo asegurar que Protección Civil encaja perfectamente con esta actitud de cuando peor se pasa, cuando peor se prevé que vamos a pasarlo. Ahí están ellos. Y es verdad que yo siempre me gusta poner en valor su capital humano, porque al final se puede agrupar todo en ese nombre, que además lleva la palabra de voluntario, que es preciosa, que lanza un mensaje muy potente. Pero detrás de ese nombre de Protección Civil como agrupación, como colectivo, como servicio, hay capital humano, hay rostro. Y eso es importante de ponerlo en valor cuando al final incluso se le reconoce también su trabajo. Por lo tanto, enhorabuena, más que merecido, a la agrupación de Protección Civil y a cada uno de sus voluntarios y voluntarias que nos sienten o nos hacen sentir, y así lo siento yo, a los fontaniegos y fontaniegas más cuidados y más protegidos. Agradecer a todos los asistentes y a todos los cuerpos de seguridad que hoy nos acompañan, con sus respectivos representantes. Y creo que también debe ser, aunque sea en un corto momento, un momento también para hacer balance. A mí siempre me gusta cuando se da un reconocimiento hay que hacer balance de por qué se da ese reconocimiento. Y quiero empezar este pequeño balance poniendo en valor al conjunto de delegados y delegadas de seguridad que han hecho posible que Protección Civil esté, porque no hay que olvidar de que no estaba, no estaba, desapareció, renunciaron a ella. La tuvimos que recuperar, la tuvimos que poner en marcha, la tuvimos que fortalecer y la hemos consolidado. Por lo tanto, gracias a José Manuel Rivero, gracias a Juan Martínez, gracias a Manuel Ipruna, gracias a Auxiliadora Lora, delegados de seguridad, que han hecho posible que algo de los que otros renunciaron hoy sea algo imprescindible para la seguridad y sobre todo para la protección de los fontaniegos y fontaniegas. No hay que olvidarse. Es bueno hacer memoria cuando también se da un reconocimiento. Protección Civil puede tener muchas definiciones y muy amplias, pero a mí me gusta destacar, como bien recoge su estatuto, la del carácter humanitario. Es importante destacar esto. Cuando peor lo pasamos, no solo están para protegernos en las cosas más técnicas y más imprescindibles, sino también para darnos ese calor humano, como pueden ser las imágenes que hemos visto. Algo que parece muy simple, pero que en aquel momento era fundamental, que era celebrar los cumpleaños con la posible cercanía que teníamos, que en ese caso la daba Protección Civil. Por lo tanto, hay que reconocer no solo su labor y su disposición en cuanto se activa un dispositivo, su preparación técnica, su disposición, su compromiso, sino también su labor y su carácter humanitario. Sin ese rostro humano seguramente no serían lo que son y no conseguirían ese reconocimiento. Por lo tanto, nuevamente, enhorabuena. Enhorabuena porque reconocer que Protección Civil se merece más que merecida, esa medalla de oro, es reconocer que fue en Andalucía un pueblo seguro y que los fontanegas y fontanegas estamos protegidos. No había ningún momento, ningún instante, donde se haya levantado el teléfono para recurrir a Protección Civil para cualquier cosa, dentro de sus competencias, por supuesto, y hayan fallado. Nunca. Para un corte de carretera, para un evento deportivo, para cualquier calamidad, catástrofe. Desgraciadamente, hemos pasado en estos últimos años y décadas muchas situaciones de emergencia, pero siempre han estado ahí. Con su chubasquero, con su uniforme, con sus botas, con su humanidad, siempre han estado ahí. Y eso es lo que hay que poner hoy en valor. Y no olvidar que al final un reconocimiento no es solo para decir qué bien le habéis hecho, que sí, que también, sino para que no se nos olvide a los políticos, a los que nos tocan gobernar, que tenéis que seguir ahí. Y tenéis que seguir ahí, no solo con los efectivos que tenemos actualmente, sino con más efectivos. Esa es la labor real que tenemos que hacer los políticos, los que nos han tocado tomar decisiones. Recuperamos un cuerpo que habían renunciado a él, lo hemos consolidado, lo hemos reconocido y tenemos que proyectarlo hacia el futuro. Por lo tanto, enhorabuena, pero sobre todo ánimo, fuerza y ganas para seguir al final haciéndole sentir a los fontanicos y fontanicas que estamos protegidos. Y, por supuesto, también poner en valor, aunque sea de forma colateral, a todos los cuerpos de seguridad que colaboran con ustedes. Sois un equipo, lo sabéis perfectamente. Creáis sinergia y creáis una combinación especial para al final sentirnos más seguros. Gracias, por supuesto, a Policía Local, gracias a Bomberos, gracias a Guardia Rural, gracias a la Guardia Civil y a todos los cuerpos o colectivos de emergencia. Fuente de Andalucía es un pueblo seguro y protegido gracias a todos ustedes. Y hoy permitirme también que el reconocimiento no solo sea para la protección civil, sino también para el conjunto de dispositivos, de cuerpos y de agentes que hacen posible que, si viene algo, cada fontaniego esté tranquilo o mediamente tranquilo de cara a cualquier calamidad. Poco más que añadir. Vamos a proceder al acto protocolario, que es la institución de la medalla como tal y del diploma. Y, sin más preámbulo, pues, si os parece, no sé cómo está planteado, pero se va a ir nombrando cada uno de los galardonados para reconocer y destacar el esfuerzo, el compromiso y la solidaridad que habéis mostrado durante estos años a favor de los fontaniegos y fontaniegas. Buenas tardes. Bueno, yo voy a ser el encargado de nombrar a los galardonados. Por la parte que me toca, también me sumo al discurso de mis compañeros. Muchas gracias. Soy el, quizás, delegado el que más recurre a ustedes por los eventos deportivos y culturales. Así que me sumo a los agradecimientos. Lo merecéis y, bueno, mucha fuerza para el futuro. Y él los ha buscado, bueno, pues, cuento con ustedes. Así que, venga. Tenemos que empezar por, digamos, el jefe, José Manuel Rivero Zuna. Un gran aplauso. Un gran aplauso. Va a Rivero. Jefe. Que suba a estrado José López Escobar. Gracias. 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 Turno para Miguel Caro Caro. Seguidamente, Manuel Caro Caro. Fuerte aplauso. Un aplauso. Seguidamente, Jacobo Caro Caro. Fuerte aplauso. Bien, Jacobo. Aplauso. Turno para Dolores Caro Muñoz. Fuerte aplauso. Fuerte aplauso. Daniel Péreda León. Un fuerte aplauso para Dani. No lo veo, pero lo vamos a mencionar, ya que está en todos lados. Es Subcórdoba. Subcórdoba Masop. Vamos a darle un aplauso, aunque no esté. Al Córdoba. Y lo va a recoger Rivero. Rivero lo va a recoger por él. Otra foto. Atención. Miquel González Torres. De Lora. Sí, señor. Un aplauso a Miquel. Michael. Muchas gracias, Miquel. Y cerramos este turno de galaronado con Pablo Martín Crespillo. Fuerte aplauso para Pablo. Fotito y aplauso, por favor. Bueno, y después de este merecido acto, queremos que sea Rivero, el jefe, el que cierre con unas palabras. Por favor, Rivero. Es tu turno. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor alcalde, señora delegada, a los compañeros concejales y concejalas del ayuntamiento, policía local, a todos ellos, guardería rural, amigos, familia, compañeros que están con nosotros hoy. Gracias, gracias, señor alcalde. Gracias por este reconocimiento en nombre de mis compañeros. Y como dijo Ausi, ya pues lo que voy a hacer es mencionar un poquillo de aquella época tan poco, un poquito más dura. Que fueron los inicios. Como ha dicho, ya treinta y tantos años. Y empezamos un grupo de jóvenes que íbamos con una intención, que íbamos buscando un futuro mejor. Que empezábamos a hablar de seguridad, cosas extrañas en jóvenes. Y amparándonos, conociendo que fuimos incluso a Ostrera y demás. Porque fue el que en la provincia fueron de los primeros. Y en aquel entonces, pues nos dio dónde nos podíamos amparar y por dónde podíamos entrar los ayuntamientos. En fin, lo que queríamos a aquel grupo de jóvenes es hablar sobre seguridad. Así nació esto. Un movimiento de hombres y de mujeres, con diferentes edades y condiciones, con una única misión. La seguridad. Ese es hoy el reflejo de Protección Civil. El que está presente en toda la sociedad, local, nacional e internacional. Los comienzos que tuvimos fueron más o menos un poco duros. Como todo el mundo, como todo que se puede dedicar a cualquier asociación, agrupación y demás. Había que hacer en aquellos políticos de entonces, ver nuestras intenciones. Que lo que nuestra idea en aquel momento era colaborar, ayudar en una materia en la que no había nada. Aparte de, claro, los cuerpos de seguridad, ¿no? El objetivo que teníamos era nada más dar nuestro tiempo en materia de seguridad. Y mejorar la vida de los vecinos de Fuentes. Hoy en este acto no podemos olvidar a tantos, y permítanme, que los nombres. Sé que hay una relación, como ha dicho Ausi, de en torno a 50, un grupo de 50, que a lo largo de este tiempo, por un motivo o por otro, pues, cada uno ha seguido su camino y nada más. Menciono los últimos, como con Pablo, que fue Natalia, el Johnny, Emilio, que está por ahí también sentado, Diego, no sé si lo he visto, Juan José, Carmen, los hermanos Robles, ahí con Antonio y con Pedro, Nacho, Antonio, el famoso billoto de nuestro pueblo, no sé si estará por ahí. Y también tuvimos un grupo que nos sigue apoyando en las tecnologías, como son Juan, Juan Rivero, que no sé si estará presente, y Antonio Córdoba. Ese es nuestro equipo de alta tecnología. O sea, nos saca del problema continuamente. Aunque no esté con nosotros, pero colaborando. Y luego, pues, vino ese grupo masivo, que fue el que nos dio ese empuje tan importante, que estaba Jesús, estaba Llama, estaba John, estaban los hermanos Luque, con Marco y Gerardo, estaba Rosa, Cristóbal, que el pobre se nos fue en el tema del COVID. Sánchez, Mejía, Adrián, Paloma, los hermanos, Fernández, Agustín y Manuel, Francis, Eulogio, Herrera y su señora ahora. Fíjate tú lo que conseguimos de una parejita, algo tan importante como tenía hoy dos hijos y una carrera cada uno, ¿no? Y Mercedes, que no la han mencionado, ¿no? Portu, Rordán, Juani. Y desde el principio, como todo esto que empezó, pues claro, los inicios, pues, fueron entre un grupito en el que yo estaba, con Manuel Adame y Paco. Luego hemos tenido hasta objetores militares, en fin. Que si menciono alguno, pues, sería Barea, Juan Antonio González, Antonio Lora, Miguel Ángel Barcia, Manuel Muñoz, Francisco Bertrán, Ramón. Rugger, y al final, pues, cómo no, este equipo, el actual. Hoy no sería esto posible si la entrega de mis compañeros. Porque al final, uno no es nada, uno no representa nada si no tiene un gran equipo detrás, como son todos mis compañeros y compañeras. Y ahí está, a la cabeza, José, el nieto. Miguel Margarito, con su hermano Manuel y Jacobo, fundamental para todo. Jesús Córdoba, que cada vez que viene, pues, da su tiempo al cien por cien en protección civil. Michael, que lo pilla lejos, pero ahí está. Dani, que da su tiempo. Y Loli. A este dato no queda olvidar que tuvimos un principio difícil, pero hoy el voluntariado viene organizado, estructurado, formado, hombre y mujer que ya ha vestido de naranja, con un uniforme especificado por la Junta de Andalucía. O sea, hemos ido trabajando en infinidad de temas, ¿sabes? Y por destacar, como acaban de decir el alcalde y la señora delegada, el COVID. Fueron tantas, así lo vivimos, Fuente, Andalucía, el mundo, ¿no? En general. Un esfuerzo que hicimos descomunal, ¿sabes? Y la idea era ayudar a la población, llevarle sus necesidades. Y lo más importante, que nosotros no cayéramos enfermos, como pasó con un amigo Cristóbal. Hoy no está con nosotros. Machaca. Lo conocíamos por Machaca. Así lo sintió la Junta de Andalucía y en agradecimiento otorgó aquella medalla de oro de Andalucía, la primera. A un esfuerzo sin precedentes. Un reconocimiento a la entrega. A riesgo, incluida a nuestra familia, porque, para colmo, teníamos que volver a casa. Eran tantas las ideas venidas, tanto los boletines, los BOA, los BOE, las instrucciones, ¿verdad, Francisco? O sea, íbamos, pocos meneos nos dimos en la pandemia. Éramos los justos, los justos. Y en cada salida, por limpieza y desinfección. Limpieza y desinfección. Y por medio de lo que teníamos nada más eran unas mascarillas. Agotador. Así lo sentimos. Y como ya he dicho, cayera nuestro amigo Cristóbal. Pero esta protección civil tiene otras funciones, que es colaborar con los cuerpos de seguridad, todo tipo de acontecimientos preventivos, culturales, deportivos y religiosos, a los que no se haya requerido. Otras como menos conocidas, como la búsqueda de personas, que no hemos visto en diferentes situaciones. Los avisos meteorológicos, las campañas informativas, formativas. En fin, muchos. Si queréis seguirnos, tenemos un WhatsApp, un blog. En fin, ahí estamos. Treinta y tantos años, como ha dicho Ausis, dando satisfacciones, más de haber cumplido. Pero no hay camino si no nos ayudáis a caminar. Son tantas las necesidades que tenemos. La apuesta política debe ser segura y como objetivo. Mejorar la seguridad, la de nuestros vecinos. Este movimiento debe servir para algo y no podemos dejar que esto caiga porque al final recae todo en la población. Y termino. A mis compañeros, a mi compañera. Treinta y cinco años de trabajo, de sufrimiento, de alegría, de generosidad, satisfacción, compañerismo y amistad. Esto no podía haberse aliado para adelante si no estáis detrás, ¿no? Empujando. Hombres y mujeres que un día decidimos darlo todo por los vecinos. Son miles de horas. Disponibilidad absoluta. Incluso para acudir a otras localidades con profesionalidad. Porque después de la formación, la capacitación y todo lo que hemos ido formándonos a lo largo del tiempo, pues ahí está. La entrega y la dedicación absoluta. Son multitudes de cartas, de reconocimiento. Y todas, pues, agradeciendo la gran labor y la profesionalidad. Nuestro pueblo, el vuestro, los médicos, mis compañeros. Estamos orgullosos de ustedes. Y desde este atril a que me corresponde, yo desde aquí públicamente os doy las gracias. Pero no quiero terminar estas palabras pidiendo, primero pidiendo perdón y después el agradecimiento. Y va a mi familia. A mi mujer, por la paciencia. A mis hijos, pedirles disculpas por haberles robado. Tiempo. Tiempo que era de ellos. Este reconocimiento también va por ustedes. Gracias. Gracias. Ahora te pido el agradecimiento. Gracias. 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 Gracias.